Incrementar la presión a la administración de la Casa Blanca para dar solución al caso de los héroes cubanos a un prisionero en territorio norteamericano debe ser el centro de la batalla del movimiento internacional por la libertad de los cubanos antiterroristas. Desde ahora se intensifican los preparativos para la Cuarta Jorrada Internacional cinco días por los cinco en Washington con una fecha tentativa alrededor del 12 de septiembre de 2015 en ocasión de los 17 años de injusto encierro. Según trasciende en la web, cientos de voces se sumaron a la tercera jornada que superó todas las expectativas este año. Durante cinco días la ciudad de Washington reunió a personalidades de Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa juristas, parlamentarios, religiosos, escritores, intelectuales, líderes sindicales y activistas. El Comité Internacional por la Libertad de los Héroes Cubanos llama al uso de las redes sociales para conseguir la divulgación sobre la realidad de esta causa. De lo que se trata es de lograr la incidencia desde sus respectivos países en parlamentarios y congresistas de todo el mundo. Durante el coloquio por la libertad de los cinco celebrado en La Habana en septiembre último, el plan de acción incluyó también la convocatoria para celebrar la Cuarta Jornada de Apoyo cinco días por los cinco en Washington, D.C. en septiembre del próximo año, así como el respaldo a la iniciativa de hacer una conferencia internacional en Sudáfrica en el primer semestre de 2015. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.